A mí también me gusta más que nadie, Manu Sánchez. A mí no me mandas estas cosas. Pa' siete películas que hice, tío. Pa' siete películas que tengo yo hechas en el mercado ese. Y se me recuerda por eso. Y llevo aquí programas todas las semanas y no hay manera, no me quito yo a ese San Benito. Lo que es increíble, lo que es increíble es que te puedas sentar después de las siete películas. Es lo que es increíble. Está muy bien, y ya. Está muy bien. Que se ríe, que se ríe. Es que Ana Perceros pasa fenomenal. A mí no se me manda... Esas cositas se me manda a mí y yo lo hubiera... Es que él aparece yo por allí y la industria esa sube como la espuma. No, es que yo no quería compartir nada con nadie, yo lo quería todo para mí sola. Yo veo que no. Bueno, ¿cómo seguimos con este entuerto? ¿Usted de qué hora salís, chiquilla? Estudiar y otra hora hay. Primero me vas a devolver esto. El delfín es para mí. No. Tú me repensas, repensas. Después del delfín no hay hombre que se pueda poner a la altura. Es que esto está muy... Y ahí hemos visto los juguetes... Esos juguetes que hace... ¿Ha visto juguetes uno que hacía un... Todo lo que la joma, ¿no? Y hacía lo que la joma así. Eso es como lo haces tú, chiquillo. ¿Cómo haces tú? ¿Cómo compara tú con uno? Es que... El problema de estos juguetitos es que, claro, cuando una los prueba, ¿verdad, Nabel? Es que ya es muy difícil cuando pasáis después. Sí, bueno, tú haces tu sesión y a la del armario. Venga, hasta la próxima. ¡Vámonos! ¡Rueguitos míos! ¡Rueguitos míos! Queridos amigos, estamos en una sección donde Valerín nos va a dar unos consejos. Dinos, ¿para qué, amiga? De consejos, nada. Yo, mira, antes me he limpiado las manos porque yo para las manualidades soy muy mala. Pues ya ves, tú tienes unos libros... Pero, ¿manualidades? Sí, sí. Oye, no seas tonto, hazte lo tú mismo. A ver, un momento. Yo soy curiosón. Mira, ¿te acuerdas del burlesque? Sí, pero cuantémosle antes a la gente que ha escuchado hazte lo tú mismo, igual se piensa lo que no es. ¿Qué es esto? ¿Qué va a pensar la gente? Es que vamos a enseñar a la gente a hacer cositas. Vamos, pero cositas como cómo sacar la mancha del sobaco si tu hijo presenta dos. No, no, cositas, no, vamos a hacer unos juguetitos. No, juguetitos, juguetitos para Oklahoma. Juguetitos, pero es que además tú me vas a servir de modelo. Lo sé. Yo, vamos a ver, yo, ¿te acuerdas que cuando no vamos a hacer nada que pueda herir la sensibilidad de la gente? Por supuesto que no. No, son juguetitos inocentes. ¿Te ha salido un acento raro? Sí, de Colombia. Entonces, bueno, yo que no soy muy dada a las manualidades, pues en una revista de sexología he encontrado cosas genial. Por ejemplo, pues en el burlesque se pone pues estos tapaspezones, cubrepezones. Eso es para los pezones, ¿no? Sí, ¿te acuerdas que yo hablé de Madame de Pompadour? Que había... Casi infusiones, infusiones. No. Perdón. Mi casa he visto yo Pompadour y estil, la venta polera, te lo juro que te digo en mi madre. Te lo juro. Es Pompadour. Juguín. Es Pompadour. Estamos en tiempos de crisis, Manu. Entonces vamos a hacer las cosas nosotros mismos. Vale. Entonces, Madame de Pompadour, ¿por qué hablaba de ella? Porque ella reivindicó el beber champán, hizo la típica flauta que no era así de grande, sino que era más redondita, cogiendo su pecho como modelo. Aquí se trata de pegar, bueno, de cubrir el pezón. Entonces, más o menos, yo pensé, bueno, algo así, ¿no? Sí, ese más o menos. El pezón que el hombre dice, si esto es para qué es, que te tengo un bocadito, y tú dices tú, ah, ahora. Entonces, recortes un fieltro de estos, aquí, yo lo he hecho yo misma, y entonces, pues recortes esto, un fieltro, le vas pegando, obviamente no lo vamos a hacer ahora porque es que, si no, le vas pegando las lentejuelas, siempre de fuera para dentro, luego le haces un agujerito, ¿qué haces, Manu? ¿Cubrirme el pezón con el cubre de pezón? Le haces un agujerito, y le pones una borla. Mamá, quiero ser artista, me acabo anunciando con presa. Una borla de estas de cortina. No me estás escuchando cuando te hablo. Chiqui, ya estoy ilustrando tu explicación, parece la divisa de un Núñez del cubillo. Mira, y luego, y luego después, es, oye, perdón. Es que yo soy de un pezón, a mí el pezón me agarra mucho. Es que, ¿sabes qué pasa? Que aquí hay un adhesivo, pero que se puede quitar, es muchísimo más higiénico, y lo puedes poner, cada vez que lo quieres utilizar, pam. Yo una vez que me pongo, tampoco la higiene es una cosa. Ya, yo sudo mucho. Eres un chico malo. Te mereces un azote. ¿Qué dices? No, ya está bien, ¿ah? Ven aquí, ven aquí, Manu, ven aquí. ¿Un garpate como un medio? Ven aquí. Te voy a hacer una proposición. ¿El qué? Si encuentras culo, te pago el doble. ¿Por qué? Busca, busca, a ver si le hago en un culo. Yo no me he visto el culo en mi vida. Se me acaba la espalda porque si no me llegaría la espalda al suelo. Pa' ti, pa' mí. Pa' ti, pa' mí. Me han dicho, Manu no tiene mucho culo. No mucho no, cero. Mira, eso es una pala que, cuando yo me fui a República Checa, donde las mujeres mandan sobre los hombres en un castillo. Y en dos hermanas. A República Checa, no me van a ir. Ya, ya está bien. No, pero fuera de broma, fuera de broma. Esto es una pala para pegarle a los tíos, ¿no? Sí. Prueba, prueba, prueba. No, pero esto... Prueba, prueba los micrófonos. Pero entonces ponte que el público te vea bien, hombre. Me agrada. Me agrada. Se está aguantando. Pero vamos a hacer una casera, ¿no? Entonces, nada. Se coge... Sencillamente, esto es... Son láminas de plástico negro, ¿vale? Qué observadora. Entonces, tú haces... Tú coges este ejemplo, sobre la lámina la pones, vas dibujando y vas recortando. Y si la quieres muy ligera, pues vas pegando tres. Pero, ¿veis? Nada. Si queréis algo muchísimo más espeso, pues vas poniendo siete. Pero lo mejor... Esto no hace daño, ¿eh? Lo he probado. Es una cosa sinagravable. No, eso no hace daño. Lo de antes, sí. Lo mejor es que, vamos a ver... Lo mejor viene porque es que yo... ¿Eso qué es? Es un tanga. ¿Qué dice? Lo hemos hecho... Yo, de verdad, siguiendo tu talla, me ha ayudado Sonia de maquillar. Ven aquí, Manu. Manu. Yo creo que sí que yo... Señores, la lencería, la lencería femenina va en contra, por ejemplo, de los discos. En el disco, antes que había una canción, después tres, después con Pantero, después toda la discografía. Ahora todos los vídeos. Manu, ¿quieres poner la pierna? En lo mismo, cada vez cabe más. Mira, me ha dicho Sonia de maquillar... En menos, cabe lo mismo. Me ha dicho Sonia de maquillaje, digo, mira, vamos a hacer un triángulo. Me dice, muy poco... A ver... Yo no lo sé. Como insinuando que Dios se ha cebado conmigo y no solamente no me ha puesto culo, sino que también me ha dejado cortito, ¿no? Manu, me vas a dejar hacia abajo. Dios es justo y poderoso. Me vas a dejar hacia abajo. ¿Total? ¿Para lo que hay que ver? No. Mira, eso se come, porque son los... ¿Cómo que sí se come? ¿Chiquitito, pero sabroso o...? A ver, atrás... A ver, atrás. A ver, atrás. Oye, pero es una muy buena idea. Esto es comestible, ¿no? Sí, porque se usa esto que comíamos de niño, que Sonia ha comido mucho. Como está la gorda de la huella. Estábamos haciéndolo. No, Malu, por favor. Sí, sí, no, yo tengo esto y ahora ella no. Todo no es comer, hay que cagar con señora. Y ya está, mira, con esto se va recortando, se hace nudos y se va añadiendo, es muy fácil. Primero, la cintura. Luego, otro, para hacer este triángulo, no me atrevo ni amo. ¡Acercarme! ¿No estás cargada? Señores, palas, cubrepezones, tangas de sushi, beleguitas o... No, yo no los voy a comer. ¡Shh! Tiempo al tiempo. Nos vemos la semana que viene y no va a quedar ni laguita. Señores, diez y cuarto, recuerden, sean buenos y si no van a ser buenos, por lo menos, pásenselo bien. La semana más larga... ¿Qué haces? Señores, mira todo el cabello pronto. Un, dos, tres, y... ¡Oh! 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 ¡Oh!